Pero esta nieve no está tan organizada, este sistema que está dejando esta nieve, como por ejemplo lo tuvimos el día viernes afortunadamente y en el resto del país también afortunadamente no tenemos nada más de qué hablar, más que algo de lluvia esporádica y también bastante aislada en el área de Arizona y también por supuesto en el sur de California pero se espera que esta precipitación el día de hoy vaya desapareciendo, no estoy viendo que vaya a dejar mucho de qué hablar en toda esta zona. Ahora sí nos vamos a ir a ver exactamente qué es lo que está pasando con la temperatura. La temperatura también está afectando toda la zona que se ha visto afectada por la nieve, por ejemplo en Nueva York esta mañana 33 grados y no espero que durante el día realmente llegue a mucho más, en Chicago a esta hora 16 grados, donde esté el color azul es realmente donde estamos viendo las temperaturas más bajas, en el resto del país mucho mejor, por ejemplo Daras con 44 grados, Los Ángeles con 50 grados a esta hora, en Miami 61 grados, claro un poquito más fresco, pasó un frente frío por esa zona pero realmente no ha habido muchos cambios. Entonces empezamos nuestro recorrido en Boston 39 grados para el día de hoy, 37 en Nueva York como les decía y además se va a sentir en solamente 28 grados y podemos ver la posibilidad de copitos de nieve durante todo el día, la posibilidad es de 40% pero igual se la vamos a mencionar en Washington DC 41 grados en Louisville, ahí como lo veía usted en Kentucky podíamos ver algo de nieve y así se va a quedar durante todo el día, 35 grados de temperatura en Atlanta 51 grados, en Miami la máxima del día de hoy de 73 grados, 10 grados por debajo de lo que hemos visto la semana pasada, en Minneapolis 31 grados, estamos viendo que se va a sentir en solamente 22 grados y ahí todavía vamos a ver algo de nieve, en Chicago 24 grados bastante nublado y esta mañana inclusive tenemos problemas de neblina, en Chicago se va a sentir en solamente 16 grados, en Dallas mire el cambio, la semana pasada estábamos con temperaturas máximas de 31, 32 grados o el día de hoy estamos esperando 71 grados, así que realmente si a usted no le gusta el tiempo en la ciudad de Dallas o en el estado de Texas, espérese un par de horitas que cambia, en Houston 71 grados, en San Antonio 70 grados, el paso con 59, Albuquerque con 55 grados y Denver, que bien les está yendo a Denver para el día de hoy, 52 grados, ya no tenemos las temperaturas congelantes que teníamos la semana pasada también, en Seattle tendremos problemas de neblina para el día de hoy, en Portland no tanto la neblina, 43 grados, el frío es lo que va a estar afectando en el área de Portland, en Sacramento 59 grados, neblina también para el día de hoy en algunas zonas aisladas, en San Francisco 59 grados, estamos viendo que en Las Vegas también mucho mejor, 68 grados, Las Vegas también se vio afectada la semana pasada por esta ola de frío que estaba cubriendo casi todo el país, Los Ángeles con 66 grados, San Diego con 64, Phoenix también mucho mejor, 67 grados, aunque sí con bastante nubosidad, en Salt Lake City 43 grados y también bastante nubosidad, esta mañana estábamos viendo algo de precipitación y también el frío bastante fuerte en toda el área de Utah. Ahora sí nos vamos con las noticias y mi compañero, mi muy querido compañero José Díaz Balak. ¡Gracias!